Capítulo séptimo. Liberando un océano de un glaciar y la petición. Barra hace tres días nades y con osato barra estás seguro que esto es buena idea? Pregunto Naruto desnudo solo cubierto por una toalla, mientras estaba acostado en una extraña camilla con huecos circulares y ésta descendía por medio de cadenas a un líquido azul. Naruto cálmate, no es como si algo malo te fuera a pasar. Contestó Buku mientras lo veía detrás de un cristal y hablaba por medio de una alta voz. Descuida, nunca dañaríamos a un aliado. La gutural voz femenina de Zatín intentó tranquilizar a Naruto. Poco a poco fue descendiendo hacia ese ataúd de cristal negro donde estaba el líquido azul. Esta es la sangre de nuestra diosa, en ella grandes hombres se han sumergido y han regresado como seres con la habilidad de regenerar su cuerpo y hasta reformar su propio físico. Hablo ópalo una vez Naruto ya estuvo totalmente sumergido. Solo deja que nos encargaremos. La tava del ataúd se cerró y encero a Naruto en el mismo. Inicien. Hablo Zatín. Las brujas prendieron fuego debajo del ataúd. Siento que soy un alamnosta. Grito a Naruto dentro del dicho ataúd. Descuida me aseguraré que no hierbas de más. Miyu habló tranquilamente, aún quería matar a Naruto, pero se debatía si era por amor o por odio. Mientras tanto donde estaba Buku, llegó la vieja ópalo. Ese chiquillo es muy fuerte. Habló la anciana una vez se sentó a un lado de Buku. Sí, lo sé, él lo soportará. Pregunto un poco temeroso, lo que sabía de magia no era tan grande como lo que las brujas estaban naciendo. Lo hará. Comento la anciana un humano normal tendría un dolor de agonía, pero en él detecte una pequeña fibra de magia, la suficiente para no sentir el dolor. La anciana le sonrió a Buku. ¿Qué esperabas? Es tu bisnieto. Dijo tranquilo. Ópalo lo abrazo. ¿Cómo has cambiado mi hijo? Dijo la bruja más anciana mientras con sus ya huesudas manos tocaba el rostro de Buku. Deberías cortarte el pelo. No, se negó cual niño pequeño. Tan terco como tu padre. La vieja mujer vio como el ataúd donde estaba Naruto, inició a soltar vapor verde. Estará listo en 12 horas. ¿Entonces qué hacemos? Dudo Buku. Los dos decidieron salir del lugar mientras las otras brujas se encargaban que todo saliera bien. Barra en la actualidad barra a media hora del puerto más cercano a Nami barra Naruto veía que las vendas en su cuerpo no se cayeran o se soltaran. Una vez salió de esa olla para langostas, vio que tenía unas extrañas marcas en su cuerpo, eran líneas blancas parecidas a su X, solo que éstas estaban alrededor del lugar donde debían estar sus huesos, dándole un aspecto de estar atatuado de cuerpo entero, el patrón más complicado estaba en su pecho donde todas sus costillas y su columna vertebral fueron marcadas. Según las brujas estas líneas desaparecerían de 1 a 6 meses, dependiendo como el cuerpo las aceptara, pero una vez terminado la simbiosis de las líneas él obtendría la habilidad de regenerar heridas graves, inclusive la apuntación en cuestión de segundos. Según las brujas ese era el mismo proceso que Asirama Senju les había pedido para no morir en su lucha contra Uchiha Madara. Interesante. Naruto siguió corriendo, a cada paso que daba dejaba una estela de humo. De pronto escuchó un ruido familiar. Alguien estaba moviendo una espada. El ruido venía del río más próximo. Por lo que inició a correr sobre el agua haciendo el mismo ruido de una lancha de motor. Barra punto de vista de mito barra esto estaba mal. ¿En verdad cómo es que? Mi primera misión fuera de la aldea había terminado así. Okasan estaba luchando contra ese sujeto que traía una espada muy larga y pesada. Usainao estaban atrapados en prisiones de agua. Y yo aquí paralizada de miedo intentando proteger al constructor de puentes. Okasan estaba defendiéndose como podía, no sé por qué lucha con una espada contra ese ninja, después de todo ella es más fuerte, pero está perdiendo en el combate con espada. El ninja hizo un jutsu de su hitón y tiró a Okasan, alzó su espada dispuesto a cortarle la cabeza. Pero antes de hacerlo un ruido lo distrajo y luego salió volando a toda velocidad contra un árbol y fue alegado del agua. Dos cortes rápidos destruyeron las prisiones de agua que mantenían. De pronto sentí un ardor en mi mejilla, como si algo me hubiera golpeado. Despabila idiota. Me grito Naruto Nii, un segundo que diablos hace aquí Naruto Nii. Si te quedaras parada como idiota será mejor que te quites el protector. Me menciono mientras se iniciaba a encaminar contra el ninja que había luchado contra Okasan. En este mundo los cobardes mueren en silencio. Esa frase, me dolió, yo no era una cobarde. Entonces por qué no defendiste a tu madre Kami, hasta Kurama me consideraba una cobarde. Barra punto de vista de Zabuza barra me sobaba el estómago. ¿Qué diablos me golpeó? Un puño o un maldito elefante. Kami en mi vida había recibido tal golpe. Alce mi vista frente a mí había un hombre o algo parecido. Él tenía una ropa de camuflaje verde, unos calentadores, un corte de cabello que, si bien recuerdo era semejante al corte de Madara Uchiha, mas este tenía el pelo rojo y rubio. Él sonrió y vio mi espada. Una pieza interesante. Alce la Kubikiribochó listo para atacar. Con esa espada. El joven movió sus manos a sus pulseras y de este saco, dos espadas. Una era de un color rosa con picos por todos lados, la otra era larga y a la mitad de su hoja se curvaba dando el aspecto de ser parte Oz. Mi colección estará casi completa. Entonces atacó. Barra punto de vista general barra Zabuza se puso rápido de pie y se defendió del ataque con su espada. Naruto sonrió, era un combate contra uno de los siete espadachines de la niebla actuales. Si bien él tenía cinco de las espadas legendarias de Kiri en su colección, él no las sacaba, no las usaría hasta tener las siete espadas juntas. Aunque la verdad las cinco habían sido obtenidas de ninjas muy débiles que apenas sabían cómo usarlas. Por eso estaba emocionado de poder enfrentarse contra uno de ellos de un salto Naruto se alejó de Zabuza, mientras le señalaba con la espada rosa. B. Naruto ordenó y su arma obedeció. Los seis picos rosas, tres a cada lado de la espada se abrieron y cual flecha salieron disparos contra el espadachin de Kiri, este solo veía las seis flechas filosas que esa espada acababa de lanzar en su contra. Dio un gruñido y con la cubi Kiri 8, detuvo las seis puntas filosas flechas. Ese fue su error. Estas al instante de verse frenadas, envolvieron lo que las frenó, las seis flechas tenían amaradas un tipo de metal extraño que parecía vapor en movimiento, pero una vez quieto era un hilo muy delgado pero muy fuerte. Zabuza estaba sosteniendo su arma. Naruto jaló su espada rosa. Ben. Ordenó Naruto y las seis flechas filosas, unidas con hilos y amaradas a la cubo Kiri 8, alaron a Zabuza en dirección de Naruto. El hombre se sorprendió, ese niño lo estaba jalando en contra de su voluntad y para ser peor, él no lo podía evitar. Molesto sacudió con violencia su espada y las seis flechas se soltaron volviendo a toda velocidad contra su dueño, este rápidamente alejó lo más posible su espada. La cual en un movimiento muy brusco volvió a la normalidad. Zabuza aprovechó ese momento para saltar con toda su fuerza con espada alzada en un intento de partir por la mitad a Naruto. Este simplemente se movió a la derecha en el último momento esquivando el corte mortal. Naruto dio otro salto y se alejó de Zabuza. Clavó la espada rosa en el piso y alzó la espada con filo de hoz. Zabuza se lanzó contra Naruto, este bloque el ataque con su espada de hoz y de un solo movimiento partió por la mitad la cubo Kiri 8. Ante la atónita mirada de Zabuza. Luego Naruto sonrió. Ve. Dijo mientras sostenía el mango de su espada rosa, clavada en el piso. Del suelo bajo Zabuza, las seis flechas salieron y atravesaron el cuerpo del espadachín en diferentes lugares, dos en los brazos, dos en las piernas y dos en el pecho, acto seguido se tensaron. Ven. Ordenó Naruto y Zabuza prontamente quedó estampado en el piso sin oportunidad de moverse. Al final, no fuiste un reto. Naruto sujetaba su espada con forma de hoz y la descendió hasta el cuello de Zabuza. Unas últimas palabras. Pregunto. Más pronto tuvo que esquivar una lluvia improvisada de Sebons. Al saltar para alejarse, se llevó consigo su espada rosa, por lo que en el piso quedó el mal herido Zabuza. Naruto apuntó con la espada rosa el ninja frente a él. Traía un kimono de batalla, una máscara ambu de Kiri y varios Sebons listos para ser lanzados. Por como caminaba, Naruto se dio cuenta que era un hombre, vestido de mujer. Si no es molestia me llevaré a Zabuza para que sea ejecutado en Kiri. Habló el ninja. Naruto se le quedó viendo algo no le convencía, era muy extraño que no hubiera actuado antes para intentar someter a Zabuza. En verdad esto no cuadraba. Llévatelo. Ordenó Kusina quien ya estaba de nuevo en la orilla y no había intervenido en el combate. Acto seguido y de manera muy eficiente tomó a Zabuza y a su espada y desapareció. Algo aquí no cuadra, Naruto seguía pensando en que en verdad ese ninja ocultaba algo. De pronto sin previo aviso Naruto alzó su espada rosa y apuntó en dirección de Kusina. B. Las seis flechas salieron disparadas en dirección de Kusina, esta se quedó paralizada del miedo y desconcierto que su hijo la atacara. Cerró los ojos esperando el golpe. Pero este nunca llegó, al abrir los ojos las flechas estaban a solo tres centímetros de su piel, totalmente tensas. Nunca depongas entre una pieza de mi colección y yo. Naruto amenazó a Kusina, el tono de su voz era sin emociones detectables, no se distinguía si había odio o ida. ¿Entendido? Pregunto y las flechas avanzaron hasta quedar a un centímetro de su piel. Ay. Respondió Kusina, tras de ella su equipo estaba totalmente aterrado. Bien. Naruto sonrió como si le hubieran regalado el dulce más rico del mundo. Ven. Las seis flechas regresaron a su filo a toda velocidad. Naruto guardó sus espadas en sus pulseras. Luego todos se pusieron en su viejo rumbo, para tomar el bote en dirección a la casa de Tazuna. En la marcha había un silencio incómodo. Por lo que Mito lo rompió. Naruto ni qué haces aquí. Mas se intentó ocultar de la mirada inquisitiva de su hermano. El okage me ordenó venir como su escolta. Respondió Naruto. Tazuna quien había estado en medio de Nao y Yusa se adelantó y quedó entre Kusina y Naruto. Ante su lógica quien había acabado en menos de cinco minutos al ninja que los atacó, era mejor protección que el montón de niños a su cuidado. Eso me recuerda. Naruto invocó su espada con forma de Ozi con esta envolvió a Tazuna. ¿Por qué mintió en su solicitud de misión? Ahora Tazuna estaba blanco de miedo. Nao intentó golpear a Naruto, este sujeto su puño y le torció la mano. Dame una razón, para no cancelar la misión y dejarte a tu suerte. Ordeno Naruto. Tazuna trago saliva muy nervioso. Gatou. Solo eso dijo. Naruto lo vio, hacia unos meses que el consorcio negro, nombre usado por la actual alianza económica que comprendía Akaze no Kuni, Testunokuni y Chanokuni. Habían estado financiando el puente que se construía en Nami no Kuni, ellos querían controlar toda la economía marítima y para hacerlo era necesario tener un puerto principal, para ellos poco valían las vidas de quienes vivieran en ese país, pero hacia unos meses, ese pequeño enano molesto de Gatou se metió donde no debía. Bien. Retiro el arma del cuello de Tazuna. Disculpe las molestias, solo me aseguraba que no intentara secuestrar a la hija y a la esposa de Lokage. Fingió Naruto un poco de pena. Tazuna se lo creyó y aceptó la disculpa, él también desconfiaría si alguien le mintiera para llevarse a su hija y a su nieto. Una vez en el bote todos tomaron rumbo a la casa de Tazuna donde el hombre les presentó a su hija y a su nieto. Durante lo que quedó de la tarde, Kusina se dedicó a entrenar a su equipo. En ejercicios de pelea en equipo. Mezclando el taijutsu agresivo de Nao, con las combinaciones de armas y sellos explosivos de Usa y las cadenas y jutsus de Mito. Una vez en la cena, los ninjas estuvieron en silencio mientras Tazuna y Kusina discutían sobre algunas cosas. Hasta que Imari, vio como Naruto literalmente parecía aburrido de estar en el lugar. El muy molesto niño dijo que morirían a los pies de Gatou. Ocasionando que Naruto sacara una carcajada y se burlara del niño. Vaya niño solo eres un patético cobarde que cree que un hombre de su misma estatura da miedo y merece respeto, déjame decirte algo niño. Naruto mientras le apuntaba con el dedo. ¿Crees que esto es feo? ¿Crees que en tu vida esto es lo peor? Pues créeme. Naruto inhaló fuertemente. Esto no es ni una misera mierda de lo que es el puto mundo. Hablo fuerte espantando al niño. ¿Crees que un patético hombre que no se ensucia las manos y contrata asesinos es lo peor que hay? No niño, en este mundo hay hombres que pueden exterminar naciones con solo un ataque, hay monstruos que juegan a ser dioses, hay mentiras que controlan naciones y hay dolor por cualquier maldito lugar. Naruto señaló la ventana, tras Imari. Todos ellos se dieron por vencidos al ver a algunos morir. Todos ellos decidieron ser débiles y cobardes. Antes que morir fuertes y valientes, tú eres un cobarde, vive como cobarde muere como cobarde. Sin estorbarle a quienes en verdad quieren cambiar este mundo. Naruto lo señaló y alzó la mano. O se valiente y lucha por acabar con el caos del mundo. Termino su discurso. Gracias por la comida. Dijo mientras se levantaba de la mesa. Dejando a todos con opiniones diferentes en sus cabezas. Al día siguiente. Mito y Usa iniciaron a combatir entre ellas. Mito usaba una katana pequeña y Usa solo tenía sus kunais para defenderse. Naruto vio con total desaprobación como Kusina le enseñaba a Mito a usar su espada. Está bien él sabía que había diferentes formas y cada espadachín debe ser entrenado de una manera única, pero una cosa es ser entrenado de manera especial y otra muy diferente es entrenar con un mal maestro. Mito dejaba muchas aperturas, su postura no era firme y no movía mucho la cadera, cualquier espadachín sabe que la cadera es la base de la fuerza con una espada. Nao estaba escoltando a Tazuna por la aldea mientras checaban el material para el puente. Por lo que se perdió la pelea entre las dos compañeras de su equipo. Las cuales iniciaron a luchar con Lodo, una vez que Mito por accidente tiró a Usa a este. Kusina suspiró y dejó que las niñas. Fueran eso niñas. Al caer la noche todos estaban profundamente dormidos. Clamados y cansados. Pero de pronto hizo más frío. Poco a poco la temperatura bajó. Naruto quien dormía fuera de la casa de Tazuna lo notó y se despertó. Vio que había una niebla nocturna rodeando la casa. Mas esta niebla no era nada natural. Era fría, mezclada con chakra. Una lluvia de sebons de hielo fueron lanzados contra Naruto. El alzó la mano y los detuvo. Estos cayeron al piso. Naruto no podía ver a su atacante, esta niebla bloqueaba sus habilidades de sensor. De nuevo mas sebons fueron lanzados en su contra. Esta vez alzó las dos manos ya que llegaron de los dos lados, izquierda y derecha. Invocó sus espadas, Ame y Kita, sus ojos no servían en esta batalla y su sentido de sensor tampoco, Naruto cerró los ojos en un intento de concentrarse. La niebla era fría y densa, impidiendo ver, pero aún así debía haber algo en ella que le permitiera saber la ubicación del enemigo. Espero pacientemente y lo escucho. Los latidos del corazón del enemigo. Uso la habilidad de Ame. La espada puede manejar el elemento suitón de la atmósfera, al concentrar chakra en ella. La niebla era agua. Por lo que al mover a Ame, partió la niebla por la mitad. Revelando a su atacante. Era ese ninja, con kimono de batalla, cabello negro y máscara de ambu cazador de Kiri. Vaya ya sé porque no me dabas buena espina, eres un yuki. Comento Naruto. De inmediato acuizo Jutsu. Con los sellos, tigre, carnero, toro, dragón, perro. Desde su máscara escupió una nueva nuble de niebla, ocultándose en esta nuevamente. Naruto lo perdió de vista y volvió a lanzar un corte con Ame. Pero en cuanto un banco de niebla desaprecia otro más denso tomaba su lugar. Betón. Se hirió Ryu gritó el ninja enmascarado. De la niebla un poderoso dragón de hielo salió con intención de partir por la mitad a Naruto. Naruto corrió hacia él y le clavó sus dos espadas mientras seguía corriendo. Al hacer eso partió por la mitad del dragón de hielo. Betón. Corinó a Shirano Jutsu. Volvió a gritar el ninja enmascarado. De la niebla gigantesco pilares de hielo surgieron. Rodeando a Naruto. La niebla se desvaneció, revelando al ninja, quien entró en uno de los pilares de hielo. Pronto su reflejo apareció en los demás pilares. Itjutsu y Oton. Makyo y Oso gritó el ninja e inicio a saltar de pilar en pilar lanzando sus ebons. Naruto solo puso la defensa horizontal Torah y se defendió con el remolino filoso que sus espadas formaron. Los ebons de hielo se rompieron. Metal contra hielo. El metal ganaba. Itzuhi. Ufunoryu. Las cortadas invisibles salieron en todas direcciones, destruyendo los pilares de hielo. Obligando al ninja enmascarado a salir de estos. Naruto aprovechó esto y atrajo al ninja frente de él. Naruto le puso los dos filos en su cuello, aprisionándolo en una X alrededor de su cuello. Eres el último de tu clan. Comento Naruto. Sé lo que es no tener un lugar a donde pertenecer, no tener quien te ayude y dar tu vida a la misión de otra persona. Naruto guardó sus espadas y lanzó al ninja lejos. Escapa y reconstruye tu clan, vive, crea tu destino, nunca vuelvas. Naruto le dio la espalda y sintió como este se le quedaba viendo. O te mataré. Amenazó al ninja. Cada quien se fue por su lado. El ninja regresó al bosque y Naruto a la casa de Tazuna. Encontrándose con una adormilada Kusina. Naruto o o o. Bostezo. ¿Qué pasó? Pregunto más dormida que despierta. Nada, solo unos cuantos lobos. Mintió. Kusina se lo creyó y volvió a dormir, sin notar los grandes trozos de hielo alrededor de la casa o al dragón de hielo partido frente a ella. Barra tres días después barra Chanokuni, país del té, barra región de las minas al oeste barra Karui. Estaba impresionada, como era posible que solo en una semana su vida cambiara de tal manera. En verdad, ahora se sentía de una manera que nunca se había sentido en Kumo. Ella era libre. Libre y por fin sabía de dónde venía. Ella era una Uzumaki y para su sorpresa ella pertenecía a la rama guerrera, según Karin. Eso era raro, se suponía que todos los guerreros fueron exterminados por Kumo e Iwa el día de la caída de Uzu. Ahora ella estaba en presencia de un maestro. El último guerrero de los Uzumaki. Talón. Este viejo hombre, quien la veía fijamente desde hacía una hora. La rama guerrera, tenía la misión más grande entre las demás ramas. Inicio a hablar el hombre. Los bases nos dan alimento y cuidado, los artistas crean el control de los sentidos, los mentales tienen a sus tecnologías y a guerreros que engañan al cerebro, los superiores mantienen el orden siendo la unión de todas, pero los guerreros teníamos el honor más grande. Inhalo fuertemente. Nosotros controlábamos el campo de la batalla, nosotros éramos quienes protegían al clan y nosotros somos los más fuertes físicamente. Karui no sabía qué decir por lo que decidió callar. Los superiores regulan a todas las ramas y esa es su misión, mientras nosotros pelamos las batallas. El hombre se paró y se colocó frente a ella. Ve esa roca. Talón señaló una gran roca de 6 metros de alto por un radio de 4 metros, debía pesar una tonelada quizás. Sí. Contestó la niña. Talón dio un paso y quedó frente a la piedra, abrió su mano, inhaló profundo y con el pulgar tocó la roca. Esta se inició a romper hasta quedar solo pequeñas piedras. Karui abrió los ojos impresionada, no había visto o sentido chakra en ese ataque. Los superiores desarrollaron la técnica de convertir el chakra en energía vital, nosotros convertimos el chakra en energía física, llevando nuestros cuerpos y nuestras almas al límite para defender a nuestro clan. Talón la vio. No tienes pecho. Dijo en burla. Karui se molestó y se puso de pie. Viejo pervertido. Gritó y le intentó pegar, pero talón esquivó el golpe. Karui golpeó una piedra del mismo tamaño y osor que la anterior. No la rompió, pero se la cuarteó lo suficiente para causar un cráter. La joven vio impresionada su mano, sus nudillos estaban rojos y con muchos rasguños. La ira y el odio no son camino su zumaki. Dijo el hombre mientras sujetaba la mano de Karui. Eso debes de aprender. Le regreso su mano. Claro si lo deseas. Comento el hombre volviéndose a sentar. Karui vio su mano, con razón siempre todos les temían a sus golpes, nunca había sentido miedo de su fuerza. Por favor. Dijo mientras veía su mano. Talón sonrió. Sígueme, tenemos que iniciar lo más pronto posible. Talón se encaminó a una cascada, siendo seguido por Karui. Barra tres días después Naminokumi barra siete, treinta, ambarra afuera da la casa de Tazuna, apenas los demás se están despertando mientras que. Naruto estaba parado de manos, haciendo flexiones con sus brazos, mientras sus piernas tenían los sellos de gravedad al máximo. Él tenía que mejorar su fuerza física y su fuerza espiritual. La natural noesa ya estaba a su máxima capacidad. Naruto dejó de bajar y simplemente se quedó sujeto de cabeza, cerró los ojos y luego los abrió. Las piedras, las rocas, una cubeta, varios trozos de madera y agua iniciaron a levitar. Naruto quería mejorar su manejo en la kata Itsugi, aun cuando esto sería peligroso, el más mínimo error conduciría a la muerte. En estos momentos Naruto se imaginaba que tenía dos brazos con manos y dedos extra y que eran estos los que estaban usando el poder psíquico y no su mente la cual tenía al tope toda la sangre del cuerpo. Sin más suspiro y dejo de hacer ese ejercicio. Las cosas volvieron a sus lugares en el suelo, él bajó sus piernas y luego se paró, con cuidado movió la cabeza en forma de círculos para que el exceso de sangre fuera a su legítimo lugar. Eso fue impresionante. Dijo la voz de un niño pequeño a su espalda. ¿Qué quieres? Pregunto Naruto mientras hacía ejercicios de estiramiento, no quería que luego un calambre lo detuviera. ¿Qué era eso? Volvió a preguntar el niño. Entrenamiento. Naruto terminó de relajar sus músculos y se sentó en el piso en posición de loto. ¿Quién te lo enseño? Volvió a preguntar el niño. Mi abuelo. Naruto tenía los ojos cerrados, pero aún así escuchó como Imari se sentaba a su lado. ¿Puedes enseñarme? Pregunto el niño. Naruto no era un maestro, tenía prohibido enseñar a otro. ¿Para qué? Cuestionó. Para vengarme. Contesto el niño. Naruto solo sacó una risa. No, si ese es el caso. Abrió los ojos y vio a Imari. La venganza solo es parte de un sendero que se recorre en una dirección. Naruto vio como el niño le dedicaba una mirada de confusión. El miedo inicia el sendero, la desconfianza y la venganza lo siguen, llevando a la ira, el odio y el caos, si quieres vengarte no serás mejor que aquel que te daño. Naruto vio a Imari. Él está aquí. Naruto dio un toque en el pecho de Imari. ¿Él quería vengarse o él vería la forma de luchar para que todo mejorara? Naruto se alejó. Imari por un momento se quedó pensando qué haría su padre. Con el pasar de las horas del día estuvo relativamente tranquilo, hasta que a medio día. Naruto se había quedado al cuidado de Imari Tsunami. Y unos idiotas armados disque mercenarios entraron a la casa agitando sus palos. Eran siete, solo bastó que Naruto le explotara la cabeza a uno para que el resto saliera corriendo. Naruto le dio a Imari una ballesta que tenía en su cinturón y un cilindro lleno de flechas. Tengo que ir a matar a unos idiotas, cuida a tu madre niño. Naruto se despidó del niño pasándole la mano por el pelo y entonces corrió. Sacó sus espadas y en su carrera le cortó la cabeza a los seis mercenarios. Luego siguió su camino al puente. En verdad y que le di una oportunidad, Naruto vio la cúpula de hielo y espejos creados por ese ninja con kimono. Pero él no era su objetivo. Vio a los dos Zabuzas combatir contra Nao y Yusa, esta vez parecía que los genins estaban mejor preparados, pues Yusa aprovechó un momento para puñalar con una cuna y explosiva y Nao combatía mejor contra el clon. Kusina era quien estaba en problemas, seguía con su terca idea de acabar con Zabuza solo usando su espada, cosa que no sería mala idea si no tuviera tantas aperturas y estuviera tan fuera de práctica. Naruto simplemente se metió en el combate. Y detuvo a la Kubikiribocho y la ninjato de Kusina. Creo que te dije que él era mío. Naruto desarmo a Kusina. No te metas. Ordeno. Zabuza no se veía feliz pero aún así atacó a Naruto con un corte de barrido. Naruto simplemente puso una guardia baja y detuvo el ataque. Usando la habilidad de Ame, partió por la mitad a la niebla que había en la zona. Creando una corriente de agua filosa. Zabuza esquivó ese corte, para luego iniciar a mover su espada de derecha a izquierda con intenciones de atravesar a Naruto. Este esquivó los cortes y con las espadas en forma de X detuvo a la Kurokiribocho. Las dos espadas chocaron sacando chispas, Zabuza empujaba la suya y Naruto se mantenía en su posición sin siquiera haber sido movido un milímetro. Esta lucha de poderes pudo haber durado más, pero un ruido los distrajo, el de una explosión y cristales rompiéndose. Un aura roja salía de la cúpula de espejos de hielo. Después de eso una persona cayó cerca de ellos, era ese sujeto vestido como un ambu de Kiri. Pero sobre él cayó otra persona. Parada en cuatro piernas con un aura roja y cadenas oxidadas estaba Mito. La niña se veía como si fuese un animal salvaje, y con sus dos manos juntas golpeaba al ambu que se llevó a Zabuza. Aku. Gritó el espadachín mientras salía para defender a su protegido, mas un corte de Naruto impidió su avance. Yo soy tu retador, no la niña. Dijo Naruto mientras lo señalaba. Pero no puedo dejar que algo nos interrumpa. De su cinturón sacó un pergamino con escrituras en él y lo lanzó contra Mito. El pergamino se pegó a la frente de Mito. Sello de segundo nivel, activar. Naruto movió los dedos de su mano y señaló el pergamino. La tinta del pergamino cambió de negra a roja e inició a succionar a todo el chakra rojizo de Mito. Maldito. Gritó la pelirroja mientras se lanzaba con sus zarpas dispuesta a cortarlo en pedazos. Pero ella no era Mengma, por lo que su agresión y velocidad eran mucho menores, así que Naruto solo tuvo que ponerle su pie vendado en la cara para evitar que avanzara. Con esto todo el chakra de Mito se drenó y su cuerpo cayó inconsciente al piso. Ahora. Naruto guardó ese pergamino de nuevo en su pulsera y depositó a Mito, junto al moribundo Aku. ¿En qué estábamos? Naruto lo señaló con sus espadas. Zabuza alzó la suya, ¿estaba bien sentir que estaba luchando contra la muerte? En verdad este niño, lo estaba superando, por Kami soportó sus golpes, los evadió y de un segundo a otro lo estaba amenazando. Se lanzó contra el niño girando a toda velocidad, pareciendo un tifón mortal y el niño inició a girar su tronco y creó un remolino que destruyó su tifón. Luego dio un doble corte lateral y le cortó parte del brazo, si no fuera porque se defendió a tiempo ya estaría muerto. Se alejó del niño y lanzó un jutsu suitón en forma de dragón. Pero el niño solo alzó una de sus espadas y ésta hizo que el drago cambiara de objetivo atacándolo. De nuevo su espada lo salvó. Pero no a tiempo, lo sintió le habían apuñalado. Directo en el estómago. Bajó la mirada una espada, pero no era ninguna del niño. Quien en estos momentos estaba tan confundido como él. Tras de él, un insignificante mercenario con una nariz de papa se reía. He matado al demonio de la niebla. Dijo con burla. Esas serían sus últimas palabras. De alguna manera su cuerpo estalló y su cabeza salió despedida en dirección del niño pelirrojo. Quien una vez la tuvo cerca la pateó con tal intensidad que ésta se destruyó cual sandía. Él es mi batalla. Gritó el pelirrojo mientras señalaba a Zabuza. ¿Alguien más se quiere meter en mi batalla? Gritó. Los demás mercenarios que salían de la niebla negaron. Pero pronto apareció un enano, si eso era un enano con un traje negro y lentes. Me fallaste Zabuza y yo que pensaba financiar la rebelión de Kiri. Hablo con total burla el pequeño hombre. ¿Y tú quién eres, a quién le debo el no tener que pagarle a ese idiota? Gritó el hombre. Rodeado de sus matones. Nadie que quiera mezclarse con un error natural como tú. Comentó Naruto viendo con asco a Gatou. Si me disculpas él es mi objetivo así que piérdete. Ordeno volviendo su vista a Zabuza. Como te atreves, chicos denle una lección. Ordeno el pequeño maleante. Esto te va a doler. Dijo uno de los matones de Gatou mientras a puño limpio intentaba golpear a Naruto. Este dio una patada y tsugi a la cabeza del hombre. Resultado, la cabeza saliendo volando a los pies de Gatou. Luego otro idiota intentó golpearlo con una tabla de madera. Naruto le dio una patada en el estómago, se escuchó un feo ruido, como el de algo de cemento siendo rompido, pero en realidad había sido la columna vertebral del matón. Naruto estaba molesto, su semblante levemente fruncido lo demostraba, alzando las manos descuido deshacerse de todos los matones. Los alzó en dos grupitos. Los aterrados mercenarios no comprendían qué pasaba. Naruto tenía las manos abiertas y sólo las cerró. Al hacerlo los dos grupos de mercenarios fueron comprimidos y quedaron como dos gigantescas esferas de carne, sangre y huesos, lo hecho las lanzó al agua, para no ensuciar el puente. Gatou, estaba aterrado por lo que se disponía a correr, pero dos flechas le dieron justo en los pies, al alzar la vista un niño le apuntaba con una ballesta. Tú decides. Dijo Naruto mientras veía a Imari amenazar a Gatou. Ser como él o ser mejor que él. Naruto le dio la espalda al niño. Escucho el disparo de la ballesta. Por favor no. Gatou aún seguía vivo y suplicando. Mientras tanto Naruto veía al espadachín frente a él. La hemorragia lo estaba matando y aún así en lugar de escapar se decidió quedar al lado de su compañero. Todo esto, para nada. Zabuza estaba en verdad triste. Todo esto sólo fue un desperdicio, no pude ayudar a Kiri. Sentencio. Naruto le puso su espada tras la cabeza. ¿Ayudar a Kiri? ¿En su revolución? Va si querías ayuda debiste haber ido con otros, Gatou era la peor opción y ahora aquí se termina todo. Naruto le atravesó el corazón y lo mató. El cuerpo de Zabuza cayó junto con el de Aku y los dos murieron. Naruto vio con admiración su nueva adquisición la Kubikiri 8, sin duda una pieza hermosa para su colección. Al final Mito se despertó y el equipo 15 se reunió con Kusina, quien no intervino en la batalla con la excusa de proteger al constructor de puentes. Con la muerte de Zabuza y el Keimari atrapar a Agatou las cosas mejoraron. Nami inicio su lenta recuperación. Al día siguiente del apresamiento del pequeño mafioso, varios piratas devastaron su flota de barcos, otros ninjas destruyeron todas sus mercancías y las aves terapiña exterminaron a sus trabajadores. Así en el anonimato el consorcio negro pudo extender su domino económico en silencio. Mientras tanto, las cosas cambiaron para Naruto. De la noche a la mañana era considerado un dios por los habitantes de Nami no Kuni. Esto debido a que entre las acciones de Gatou, la destrucción de maquinaria necesaria para construir el puente y por eso este se había quedado estancado. A casi terminar. Por lo que Naruto con la kata y Tsugi ayudó a cargar los pilares, trozos de concreto y alambres necesarios para la finalización del mismo. Además, claro que había reparado otras viviendas y reconstruido estatuas importantes para el país. Pronto los civiles incultos del país, iniciaron a pensar que él era un dios o un semidios enviado a su socorro, además al enterrarse que había exterminado a los matones y había detenido a Gatou, los aldeanos inmediatamente iniciaron a contar leyendas de cómo lo había hecho. Para Tazuna las cosas no podían ir mejor, gracias a la ayuda de Naruto el puente se terminó antes de tiempo y varios cientos de rius se pudieron ahorrar, solo para ser gastados en la fiesta de inauguración del puente, eso sumando que inmediatamente después de la fiesta varios miles de barcos con diversas mercancías llegaron al país no fue más que motivo de regocijo. Pero mientras en ese periodo de una semana, Kusina y su equipo solo se había enfocado en entrenar y proteger a Tazuna. Pero la más afectada por esto fue Mito, ella quería tener una sana relación con su hermano, pero desde que despertó tras su última pérdida de memoria en medio de la batalla. Este solo se refería a ella como arma defectuosa esa era la manera en la que él, la describía. Mientras que este solo se dedicaba a observar la nueva pieza de su colección. La Kurikiribocho. Pero transcurrida una semana y media, finalmente los ninjas y el espadachín tomaron rumbo a Konoha, siendo despedidos por todo el país de las olas. Conforme más se alejaban de ese puente, Naruto sentía que ese lugar sería muy importante en su futuro. Arra dos semanas después barra como no sato barra pero bro. Seguro, ella está en algún lugar, comiendo calamar, bacallaro como yaro. Hablo el hombre de piel oscura, que media un metro noventa y dos, pelo rubio, gafas de sol y ten a ocho espadas en su espalda. Ve, han pasado cuatro semanas y no ha aparecido nada, ni una pista de ella o el cargamento que tú debías llevar, pero claro no lo llevaste por tu concierto. A el Raikage tenía sus dos musculosos brazos sobre la mesa viendo molesto a Ve. Tu error nos costó un barco lleno de mercancía y a varios ninjas incluyendo a una de tus genis. Ve bajo la mirada, él había querido cantar ese día por lo que les pido a Omoi y Samui que le ayudaran a preparar las cosas y envió a Karui a su primera misión en solitario. Pero la niña y el barco jamás regresaron, al parecer unos piratas hundieron el barco y casi todos en él murieron, exceptuando a un pequeño bote salvavidas con unos marineros. Quienes aseguraron que fueron unos piratas los que hundieron el barco y otros los que se llevaron a su genin. Ve aún se lamentaba que por su idea una de sus aprendices hubiera muerto o peor terminara dentro del mercado negro de esclavos. Lo siento Ve, pero te asignaré una nueva genin y daré la orden para que la dejen de buscar. Suspiro a, la chica le caía bien. Vete a descansar. Ordeno el raicaje. Killer B solo asintió un poco decaído. Preguntándose dónde estaría su aprendiz. Barra mismo momento en Chanokuni barra región de las minas barra Karui veía las nuevas protecciones para sus manos. Eran unos guantes con unas nudilleras de un metal negro, eran lo suficientemente fuertes para romper con facilidad una roca de 6 toneladas. Talón hacía tiempo le había dicho que a diferencia de los mentales o los superiores. Ellos no necesitaban mucho entrenamiento, solo necesitaban de su propia dureza, por lo que ejercitarse era algo necesario. Por eso había estado golpeado y pateando rocas desde hace dos horas. Sin querer lo estornudo. Alguien hablaba de ella. No le importó y siguió golpeando las rocas. Vaya eres fuerte. Una voz a su espalda la distrajo. En lo alto de un árbol, estaba una joven con un atuendo blanco, con unas camas con plumas en ellas, una capa que simulaba ser unas alas y una máscara de pájaro blanca. Creo que no debimos molestarla. A los pies del árbol estaba una joven de pelo rojo, un conjunto de playera de manga larga morada, unos pantaloncillos negros y unos lentes en su rostro. Cállate zorra, deja que la marimacha siga golpeando piedras. Dijo una joven con ropa de pirata color vino, un sombrero con una pluma blanca y una espada en su cintura y una flauta en su pecho. Como era costumbre desde que las conoció. Karin y Tayuya iniciaron a discutir sobre su apodo. Aunque en realidad era el mejor que a Tayuya se le había ocurrido sin dañar sus sentimientos o hacerla enojar. ¿Qué quieren? Preguntó Karui mientras se relajaba y limpiaba el sudor de sus manos. Tayuya se adelantó a responder. La lanzada cree que necesitas más ropa así que te vamos a comprar ropa y tú vendrás con nosotras. Karui se extrañó, casi no había insultos o cosas. Ya que tú eres la peor esclava que tenemos eres más plana que la pared. Listo ahí estaba el insulto a su persona. Era extraño que se sintiera en familia con ellas. Kita era la líder quien siempre tenía un plan y su decisión era la que se tomaría, Karin solía ser el cerebro y casi nunca mostraba su agresividad solo en ocasiones muy limitadas, Tayuya bueno ella era ella en verdad era difícil pensar algo positivo de una persona que insulta cada cinco palabras. Pero para ella esto era lo más cercano a una familia que tenía. Bueno vamos, pero nada de color rosa. Así tiempo que quería ver cómo era la relación entre las tres cuando estaban juntas. Para su sorpresa la mayor parte del tiempo se la pasaban hablando de algo que llamaban el plan. Ella no sabía qué diablos era eso, pero se logró enterrar que. Kita estaba entrenado a una elite de soldados ciegamente reales a ella, Karin estaba experimentando con adultos y niños en un laboratorio secreto y Tayuya revisaba las rutas marítimas con los líderes comerciales para asegurar el financiamiento de algo. Pero también se enteró del otro tema principal de su conversación. Un tal Naruto. Karin hablaba del como niña enamorada de un príncipe, Tayuya lo insultaba, pero no eran insultos de enojo, sino eran insultos tiernos y kita bueno ella casi no hablaba del tema, pero podría jurar que se sonrojaba bajo su rostro cubierto por sus cabellos de dos colores. Ese tal Naruto era muy querido en todo el país, prácticamente no había persona en el mercado o en los palacios que no estuviera en deuda con él. Ya en la noche todas volvieron al palacio principal, al lado de una ladera, con un gran cerezo en la entrada. Cuando una persona cenando les llamó la atención. Tenía un corte de cabello simulando la melena de un león, debía tener o aparentar unos 55 años, traía un conjunto de kimono azul marino y unos pantalones de viaje verdes, además de un bastón de bambú. Las tres jóvenes se inclinaron ante él. Akusaku Bukusama. Fue la reverencia que hizo kita poniendo su lanza a un lado de ella. Bukusama Karin hizo una reverencia más tradicional inclinándose varias veces. Koreisha. Dijo con burla Tayuya mientras solo dio una reverencia. Karui se quedó extrañada. Vaya y yo creí que Naruto era el único que las multiplicaba. Dijo el recién identificado como un buku. Por lo menos tiene buena sangre. Señalado a Karui. Karin se adelantó a hablar. 80% pura, de la rama guerrera. Comento muy rápido. El anciano asintió con la cabeza, en una extraña mezcla de felicidad y aprobación. Bienvenida. Esa frase le resultó extraña a Karui, porque cuando esa frase salió de su boca la hacía sentir tan feliz. Que bien, la plana ya es parte del clan, quien chingados sirve la cena. Me muero de hambre. Gritó Tayuya llamando a los sirvientes para que la alimentaran Karui. Río un poco siempre podía contar con el sentido del humor de Tayuya para hacerla reír. Sin más las cuatro jovencitas se sentaron a comer junto con el anciano. Barra un mes después Konoha Nosato barra a las cosas en la aldea estaban con su relativa calma. Todo funcionaba como debía de funcionar. Hoy el ocaje le había dado la tarde libre por lo que Naruto decidió vagar por la aldea, en búsqueda de los puntos débiles de la barrera. Dándose cuenta que la aldea era un lugar bien fortificado, pero no invencible. Conforme caminaba rumbo a un campo de entrenamiento, se dio cuenta de que una roca lo seguía. Claro si las rocas son cuadradas y con agujeros para respirar y ver. Además de que tengan tres pares de piernas bajo de ella. Pero quien era el paradudar de las rocas de la aldea de la hoja. Llegó a un campo de entrenamiento donde se encontró con Gai y con Lee. Entrenado. Los dos eran buenos, muy buenos en Taijutsu. Naruto un poco cansado decidió sentarse en la roca. Escuchó tres gritos de molestia al verse aplastados. Pero decidió ignorarlos. Entre tantos golpes Lee salió volando en su dirección. Naruto lo frenó alzando la mano y lo volvió a lanzar contra de Gai. Esto causó que finalmente lo notaran. Gohara. Naruto sin duda tus llamas de la juventud arden como el sol. Hablo barra grito Gai quien sonrió. Bien Naruto es hora de otra prueba de rivalidad. Háblole y le extendió la mano. Vencida, pulsos. Lee señaló un trocó donde los dos pudieran sentar. Naruto aceptó, pues no tenía nada mejor en que gastar su tiempo. Nehikun que opinas. Naruto recién notó como la roca lo siguió y a las otras dos personas en el campo de entrenamiento. Uno era un yuga inferior y la otra era una niña que vestía de manera tradicional. No me importa. Contesto el yuga. Tienes razón, lees más fuerte. Contesto la kunoichi. Josh. Tenten tus llamas de la juventud arden como el sol al apoyar a un compañero. Hablo Gai mientras alzaba los pulgares. Naruto-kun listo para demostrar lo que arden tus llamas de la juventud. Díjole mientras le pasaban la mano. Naruto la estrecho. Inicien. Dijo Gai. Y paso. Ni leo Naruto movían sus codos, en señal de fuerza. Parecía que no habían escuchado la orden. Gai sensei dijo. Tenten se cayó al escuchar ese ruido, era como si algo tronara. Energía activo subyakugan en busaga del origen del ruido y lo encontró. Era el tronco. El tronco se estaba rompiendo por la fuerza que estaba soportando. Vaya que eres fuerte. Comento Naruto a lee mientras sonreía. Pero vamos en serio. Naruto movió sus dedos. Gai. Liberó uno de los sellos de gravedad en su cuerpo. Automáticamente la mano de lee se vio doblada a estar en los 45 grados mientras Naruto sonreía. No me dejaré vencer tan fácil, Naruto-kun. Hablo lee inhaló fuertemente y su piel se puso roja. Las manos volvieron a estar a 90 grados. Ahora las dos manos luchaban por un lado la derecha de lee o la izquierda de Naruto. Finalmente, el tronco cedió. Dejando las dos manos sostenidas en el aire, pero aún así ninguna cedía. Eres fuerte, en verdad Naruto. Dijole emocionado. Naruto estaba distraído viendo como la piedra parecía saltar apoyándolo. ¿Dijiste algo? Le pregunto distraídamente. Mientras tanto en una misión para apresar a Tora. El equipo 7 compuesto por Menma, Sakura y Sasuke, vieron como su sensei Kakashi estornudaba y luego sonreía diciendo. Alguien sigue mi filosofía. Comento felizmente al cielo, mientras Tora saltaba a arañar el rostro de Menma. Con Naruto las cosas no parecían ceder, incluso la tierra a los pies de ellos se inició a agrietar. Creo que esto ya tardó. Habló Naruto. Kai. Liberó el segundo sello de gravedad. E inmediatamente lee cayó al piso junto con toda su mano. Lee. Tenten se acercó rápido a ver a su compañero. Kai aún lo veía impresionado como si no creyera que hubiera vencido a Lee. Mientras Neji lo veía analizándolo. Impresionante Naruto-kun. Habló Lee apenas se puso de pie. ¿Qué fue eso que hiciste? No sentí chakra, pero tu fuerza aumentó al doble que la primera vez. Habló extasiado Lee. Uso sellos de gravedad en mi cuerpo, así entreno y aumento mi fuerza física a niveles suprahumanos. Le respondió Naruto. Pero claro me he excedido en el uso de los sellos por lo que cree otros para limitar mi fuerza. Naruto se descubrió las piernas y las muñecas revelando un sello que tenía el Kajiri Aku. Cuando los libero mi fuerza se aumenta de diferentes maneras, un 25% de mi verdadera tuerza fue la que detuviste, no soportaste un 50% y dudo que siquiera te imagines mi fuerza al 100%. Comento. Asombroso. Grito la roca antes de explotar en una nube de humo revelando a dos niños y una niña. Uno de ellos tenía el pelo café, lentes, moqueaba de la nariz, la niña tenía un pelo naranja, amarado en dos coletas altas y con las merillas enchapinadas. Mientras la voz provenía de un niño, con una bufanda alrededor de su cuello, peinado en un tai sin un diente. Naruto suspiró. Como él, uno de los mejores espadachines del mundo, no podía escapar de tres niños que lo seguían como su sombra. Konohamaru, creía haberte dicho que no me siguieras hasta. Naruto fue interrumpido pues el yuga alza su mano. El yuga lo estaba amenazando. No le hable así al honorable nieto del saida y miokage. Dijo Neji mientras activaba su gyakugan. Naruto lo dio y alza sus manos. Neji abrió los ojos, esa posición de manos. Kai. Ordeno Naruto. Ah. Neji había caído al piso mientras se arrancaba la banda de su cabeza, el sello del pájaro enjaulado estaba brillando en un tono intenso de verde. Neji. Gritaron los miembros del equipo 10 mientras se acercaban a ayudar a su compañero. Como te decía Konohamaru. Naruto llamó la atención de los niños. No se acerquen a mí o me pidan ser su sensei, no puedo hacerlo no tengo autorización y la verdad frenan mi entrenamiento. Naruto volvió a hacer el sello de manos y Neji dejó de gritar. Naruto-kun ¿por qué lo hiciste? Pregunto Lebe. Digamos que él simplemente no debería hablarme así, como si fuera alguien importante, después de todo es solo Bunke. Naruto vio con asco a Neji. Sentí ese sello a kilómetros de distancia. Naruto puso su mano en la frente. Es uno de los sellos más débiles de mi clan, es tan simple de quitar. Dijo tranquilo. Neji sintió como si algo pesado desapareciera de sus hombros. Vio su reflejo en el protector en el cuello de Naruto. Su rostro no tenía el sello del pájaro enjaulado. Aunque, no es mi decisión ponerlo o quitarlo. Naruto volvió a presionar al frente de Neji y el sello volvió a aparecer. En que estaba, así Konohamaru, Moeji, Udon se van a ir de aquí ahora mismo o jare que un monstruo se los coma. Naruto amenazó a los niños quienes no se movieron. No tener miedo ante nada. Dijeron los tres niños. Naruto asintió esa frase él se las dijo cuando salieron corriendo al amenazarlos con sus espadas. Bueno nos vemos. Naruto se desvaneció en una nueve de polvo negro. Equipo, misión encontrar a Naruto sensei para que nos entrene número 15 inicia ya. Dijo Konohamaru mientras sus compañeros de equipo asentían y salían tras el espadachín. Gai aprobó el esfuerzo de los niños y junto con Le iniciaron a gritar cosas sobre las llamas de la juventud. Neji estás bien? Preguntó Tenten mientras veía a su compañero. Este tenía una extraña mirada, su mente era un lío, por un segundo alguien abrió la jaula que tenía y lo dejó ser libre, antes de volver a sellarlo. Él tenía que pedirle que volviera a quitarle el sello. Barra hace dos años y medio barra en las fosas de azufre de Kiri barra muchos maestros tardan una vida en saber cómo usar la kata y tsugi, otros tardan días, eso solo depende de ti aprendiz. Buku señaló a Naruto con su bastón. Este estaba meditando al lado de su abuelo. Solo abre tu mano y deja que tu cuerpo haga el resto. Comentó Buku. Aunque tardes años esperaremos. Dijo el anciano a él le tomó 20 años el lograr superar esa kata. Naruto alzó la mano y destruyó una roca con la mano. Bueno, eso nos deja con mucho tiempo libre. Murmuró el anciano, de nuevo fue superado por su nieto. Bueno, Naruto ha llegado el momento, de que te metas en las partes más sagradas de nuestro clan. Buku señaló la X bajo el cuello y luego se hizo un corte con su sable. Kuchiyo senujutsu. Grito una vez toco el piso. El cielo se nubló, las nupes de azufre rodearon al ser gigante. Una gigantesca serpiente que volaba con seis grandes alas, sus escamas eran doradas, su cabeza de dragón con cuernos largos como un ciervo, bigotes largos que debían medir 10 metros de largos, colmillos tan grandes como él y con sus ojos dorados y reptilianos. Buku. Gran gero, ¿por qué me llamaste? El dragón apenas movía su mandíbula mientras solo con la mirada los enfocaba. Sniff sniffuelo, es sangre, es sangre joven, ese, es, tu aprendiz. La voz del dragón era rasposa y gruesa a la vez, como si le costara respirar. Si te olón, él es mi aprendiz y está listo para tu prueba. Dijo Buku mientras se alejaba de Naruto este pecueño o reen mollino, es tu. Ahajajaja, en verdad. Listo está. Pregunto el recién identificado como Teolón. Lo está. Dijo el anciano. Naruto estaba espantado, en verdad ese ser debía medir casi 120 metros de largo con una cabeza en verdad enorme, apenas sus alas se movían y parecía estar totalmente paralizado flotando. Bien, dijo el dragón mientras se erguía y apuntaba su cabeza contra Naruto, abrió su boca. Groar. Un enorme torbellino de fuego multicolor lo rodeó. El fuego no quemaba, era de colores variados como las llamas que vio el día que lo marcaron como aprendiz. La décimo en su rostro ardía como cuando detectaba un genjutsu, pero era un ardor diferente. Vaya, él tenía razón, dijo el dragón una vez el fuego dejó de rodear a Naruto. Naruto, Uzumaki, yo soy Teolón, rey y padre de los dragones de la generación 43. Gruñó el dragón y una tormenta inició a caer. Soy la invocación de tu maestro, ahora como en los tiempos antiguos tú eres, digno. Alzo la cabeza. Groar. Gruñó el dragón y de pronto de las nubes de tormenta salió un dragón extraño, tenía nueve cabezas pequeñas, pero apenas cabían en su cuerpo de 20 metros. El dragón descendió y de una de sus bocas escupió un huevo a los pies de Naruto. El huevo era negro, con líneas moradas y triángulos lilas. Luego el dragón de nueve cabezas desapareció al caer un rayo. Ese es un oro de mis hijos. Teolón hablo. El Krek cerrá para ser tu invocación personal. El dragón vio el huevo y lo tocó con sus dos bigotes. Nace Hiranoir. El dragón vio a Buku. Mi pueblo, a tu disposición siempre estará. El dragón desapareció en un relámpago y el cielo volvió a la normalidad. ¿Por qué esto no me sorprende? Comentó Naruto mientras miraba el huevo. Este se inició a mover y de un segundo a otro el cascarón se cuarte. Revelando un pequeño reptil, con escamas negras suaves, un vientre morado, un tipo de cresta como corona en su cabeza, su cuello era corto, no tenía dientes, su cola terminaba en punta, sus ojos eran verdes y el iris era rojo. ¿Hola? Naruto saludo al pequeño dragón. Este vio la mano de Naruto y se lanzó a morderla con sus encías desventadas. Ah. Quítalo. Naruto se estaba moviendo de un lado al otro, mientras agitaba su mano frenéticamente, hasta que el dragón vio el pelo rojo de Naruto y lo confundió con un bistec. Ah. ¿Cómo se quita? Naruto corría intentando sacárselo de la cabeza. Buku le lanzó una cantimplora llena de sake. Es un bebé, quiere comer carne, pero no tiene dientes aún, dale sake así crecen mejor. Comentó Buku. Naruto logró sacarse al bebé dragón de su cabeza y entre sus brazos lo acurrucó y le puso la cantimplora de sake a su boca. ¿Cuál bebé con biberón el dragón? Sonreía feliz. Bueno no es tan malo. Murmuró Naruto. Bruó. El bebé dragón eructó y una llamarada quemó la cara de Naruto. Me retractó. Comentó. Tú no soportaste a Teolón de bebé. Se quejó Buku. El lanzaba rayos. Así Naruto tuvo que pasar los siguientes meses cuidando a un dragón joven. Barra una semana después Konoha no Sato barra 9, 30, am barra oficina del ocaje. Minato estaba con las manos cruzadas, a su lado estaba Kusina. Y frente a ellos estaba una mujer joven. Pelo rojo acafesado, vestía un vestido azul, protectores para manos y piernas, tenía una insignia de Kiri. Entienda no podemos ayudarle. Dijo Minato. Pero por favor, Kiri sufre un reinado de terror, se los ruegos aceptaremos cualquier tipo ayuda. Pidió Mei. Bueno, no he Minakun, sé que nuestra aldea no ganará nada, pero por favor ayúdala, los Cerumi y los Uzumaki están relacionados, te lo pido. Suplico Kusina a Minato. El ocaje pareció pensarlo. Hay un elemento, tal vez usted lo cuestione, pero es muy bueno en estrategia y el logro matar a un kage. Comento Minato. Mei abrió los ojos, impresionada eso era lo que Kiri necesitaba. Sí, creo que sería de mucha ayuda alguien como él. Comento Mei. Minato chasqueó los dedos. Neko, traeme a Ryu. Comento. Desde hace dos meses los Ambus se referían a Naruto como Ryu, no sabía la razón, pero según se entero era ese apodo o Shinigami por lo que mejor era que se refirieran a Naruto de esa manera. Por su lado Yugao estaba un poco aterrada, ella no sabía por qué, pero últimamente le tenía mucho respeto a Naruto, desde la venció y les ayudó durante una misión rango S donde él salvó a 15 Ambus de mil mercenarios, los Ambus le tenían un tremendo respeto a Naruto. Lo encontró estaba haciendo ejercicio, mientras tres niños lo imitaban, bueno lo intentaban ya que hacer flexiones con una mano de cabeza era algo que los niños no podían hacer. Ryu el ocaje lo solicita. Comento y tan rápido como dio el mensaje desapareció. A los 5 minutos Naruto estaba en la oficina del ocaje. Minato estaba sentado en su silla, a su lado estaba Kusina y frente a escritorio en otra silla estaba Mei. Naruto, permíteme presentarte a inicio su discurso Minato. Mei Terumi, líder de la rebelión de Kiri, maneja los elementos, su hiton, katon, doton y porque keigenka y futon y joton, tiene 5000 ninjas a su cargo, además que es la última de su clan y tiene una confianza casi ciega de sus seguidores. Comento Naruto. Los tres presentes lo veían impresionados. Mi abuelo ha patrocinado la rebelión desde sus inicios, creo que ya sé para qué me llamaron, solo tengo una duda está dispuesta a seguir mis métodos para ganar la guerra civil. Pregunto Naruto a Mei. Esta lo vio a los ojos. Aunque el niño era menor que ella, su presencia se imponía, parecía que guardaba más secretos de los que aparentaba. Y no sabía por qué, pero una parte de ella le decía que ese era el mejor camino. Acepto. Mei tomó la mano de Naruto. Barra en Kiri barra a Yagura estaba mirando el espejo de su oficina mientras veía en sus ojos ese genjutsu al que lo habían sometido. Tras de él estaba. Uchiha Madara controlándolo. Pero de pronto un escalofrío recorrió la espalda de Yagura y el espejo frente a él se cuarteó cortando por la mitad a Uchiha Madara. Barra mientras tanto barra en la zona de entrenamientos 10. Ya cállate Menma. Grito Sakura Arumo mientras se tapaba los oídos en un intento de evitar escuchar todas las palabras que Menma estaba diciendo. No me calles Arumo y no te atrevas a hablarme así, yo soy Menma Namikaze. El elegido. Hablo el niño mientras señalaba al cielo. Yo soy el elegido de la profecía. Hablo de nuevo. Pero un ardor en su meguilla lo hizo callar. Ya cállate de una vez, que seas un niño mimado y que creas que a todos le interesa tu vida está bien. Hablo Sasuke quien había golpeado a Menma. Pero no te pongas a hablar con nosotros como si nos importara tu vida o como si fuéramos amigos. Comento el molesto Uchiha. Hola como? E que paso? Pregunto Kakashi quien apenas llegaba con su equipo, tarde como siempre. Menma, estuvo molestan a Sasuke Kun con lo de que es el elegido por la milésima vez. Grito Sakura molesta. Kakashi suspiro, a él también le molestaba que Menma se creyera el elegido invencible, en más de una ocasión eso había arruinado una misión y también la opinión que muchos tenían de su equipo. De alguna manera entre las personas que iban a la aldea a contratar ninjas, evitaban hacerlo con el equipo 7, al parecer el rumor de que eran incompetentes y escandalosos era muy grande. Bueno tenemos una misión rango C, vamos a cuidar unas ovejas. Volvió a suspirar, cuidar unas ovejas de unos bandidos no era su idea de una misión ninja. Kakashi sensei porque no podemos tener una verdadera misión? Pregunto Sakura. Bueno, aún estamos a pruebas debido a lo que pasó con el cargamento de maíz. Comento el ninja enmascarado. Sakura y Sasuke voltearon a ver a Menma. Ese día Menma por haber estado diciendo cosas de que era el elegido no cuido que una parvada se comiera todo el maíz. Mientras Menma dormía porque el elegido tenía que dormir. Menma como siempre se inició a quejar de que esas no eran las obligaciones de un elegido que él no cuidaría un montón de ovejas. Kakashi suspirió si Menma no fuera el hijo de su sensei ya lo había amenazado de muerte. Mientras el equipo 7 iniciaba su calvario con las ovejas. El equipo 15 y el equipo 10 estaba enmatando el tiempo. Hino estaba peinándose y poniéndose maquillaje en un intento de verse más bonita, porque según sabía era momento de que Naruto volviera a escoltar a su equipo a una misión peligrosa. Mientras Shikamaru, con su típica mirada de somnolencia sacaba un bostezo, para muchos él en estos momentos estaba siendo todo un narra, pero en realidad estaba pensando algo. En la última jugada con la que Naruto le ganó en Shoji, durante un mes había estado repasando ese juego, en búsqueda del momento exacto donde Naruto había obtenido la ventaja en el juego. Mito y Usa estaban viendo como Nao y Achoiju intentaba comer más de 40 albóndigas a la vez. Ese día ellas y Nao tenían que reunirse temprano con su sensei, pero aún no había llegado y como el puesto de comida de los akimichi estaba tan cerca bueno, no se les ocurrió mejor cosa que retar a Nao a comer albóndigas. Y como el equipo 10 también esperaba a su sensei bueno aprovecharon para entretenerse. Un relincholamos su atención. Y de pronto vieron a un gigantesco caballo blanco como la nieve, pero con el pelo rojo trotar a toda velocidad por la calle principal de Konoha, tomando las riendas del caballo estaba Naruto, lo raro era que llevaba a una mujer mayor a él quien no parecía querer soltar la cintura del joven. Además de eso las marcas de pesuñas que el caballo dejaba tras de sí estaban en llamas. Ah. Esto es horrible. Gritomei mientras se quejaba de la velocidad del caballo de Naruto. Se pondrá peor. Dijo Naruto mientras tomaba. Listo Entei. Pregunto Naruto al caballo. Este pareció asentir y relinchó fuertemente. Yajaja. Naruto tiró de las riendas y Entei dio un salto. Las pesuñas de Entei se vieron rodeadas de llamas y el caballo inició a cabalgar sobre el cielo. Ah. Esto es peor. Gritomei mientras se aferraba más a Naruto. Te dije que... Le temo a las alturas. Yip. Relinchó Entei y se sacudió violentamente. No digas eso. Naruto regaño a Mei. Gere sus sentimientos, Yajaja Entei no te quiso insultar. Naruto calmo al caballo quien siguió su trote. Oye querías llegar lo más rápido posible a Kiri, con Entei nos tardaremos a lo mucho 10 horas y eso porque debe descansar 2 horas en tierra firme. Pero cuando dijiste que era un caballo no pensé que fuera uno de chakra. Se quejó Mei, pues en verdad las alturas le daban mucho miedo. Descuida, estarás bien, solo confía en mí. Naruto le dio una sonrisa a Mei. Esta no supo identificar si la sonrisa era de confianza, pero había algo de malicia detrás de ella. Barra ename barra la lluvia eterna de la aldea, mojaba la estatua de una mujer que lloraba, está a su derecha tenía a un hombre con la boca abierta y sacando la lengua. Sobre esta lengua, estaba un joven de pelo naranja con varias piezas de metal en la nariz, oídos, boca y cejas, sus ojos eran morados con tres círculos concéntricos. ¿Pain, está todo bien? Pregunto una silueta femenina con una flor de origami sobre su cabello azulado. Si Conan, solo estaba sumergido en los pensamientos de un dios. Comento el recién identificado como Pain, mientras se ponía de pie y se encaminaba con rumbo dentro de la boca del hombre. Pero de pronto se detuvo y con sus ojos enfocó algo a lo lejos. ¿Qué sucede? Pregunto Conan saliendo a la lluvia, mojando su capa negra con nubes rojas. Nada, creí que me estaban vigilando. Comento mientras volteaba totalmente. Pero no había hombre o animal que su Rinnegan pudiera detectar en un radio de dos kilómetros. Olvídalo. Una voz extra lo llamó. Tenemos que buscar al Gobi. Ordenó la voz y luego mostró su máscara naranja con hueco que dejaba ver el Sharingan. Pain entró al edificio e ignoró esa sensación de ser observado. A lo lejos seis mujeres con ropas negras y protectores de flor dejaban de ser intangibles. Una de ellas sacó un espejo de maquillaje y lo abrió. De este salió una mini versión de Buku, acompañado de una mini versión de Zatín. Buku-sama tenía razón es un Uzumaki, que tiene el Rinnegan. Dijo la kunoichi barra bruja líder de la misión. El ya no es un Uzumaki, es un raut al usar los ojos de ella. Comento Buku molesto, de que un Uzumaki se atreviera a dañar el honor del clan al tener los ojos de Kaguya. Manténgalo vigilado, aprendan sus puntos fuertes y los débiles, de ser necesario usen el niz en él. Ordenó Zatín. Como ordene reina. Dijo cerrando el espejo y volviéndose a hacer intangibles para volver a espiar al líder de Akatsuki. Así en la lluvia, las brujas iniciaron a espiar al líder de Akatsuki, esperando el momento para envenenarlo con el niz. Así todo el mundo ninja estaba por iniciar a ver cómo nacía una leyenda. Fin del capítulo 7.